Dulce deja a todos de piedra en Sábado Deluxe con su cociente intelectual. Los colaboradores del programa se quedaron muy sorprendidos con la ex niñera de Chabalita. Dulce fue una de las protagonistas del pasado fin de semana en Sábado Deluxe. La ex niñera de Isabel Pantoja se sometió al test de inteligencia de la psicóloga Irene López-Ase. El resultado de Dulce en dicha prueba sorprendió a los colaboradores del programa. Aunque dejó sus estudios a los 13 años, la ex niñera de Pantoja anotó 107 puntos en el test de inteligencia. Dulce ha estado toda su vida desdibujada y ahora está aprendiendo a dibujarse, decía la psicóloga Irene López-Ase. Tras esta afirmación, Jorge Javier animaba a la ex niñera de Chabalita, que había expresado que sentía que había desperdiciado su vida. Tras desvelarse su puntuación en el test de inteligencia realizado, los aplausos inundaban el plató Sábado Deluxe. Irene López-Ase destacaba el mérito del resultado de Dulce al recordar que ésta había dejado de estudiar a los 13 años. A pesar de la puntuación obtenida en la prueba, la ex niñera de Pantoja decía que se encontraba triste. Haber hablado de sus temas más personales habían hecho a Dulce removerse por dentro. Lo malo lo has pasado ya, que es salir de cantora, le decía a Dulce uno de los colaboradores para tratar de animarla. Pocas personas ha tenido trabajando Isabel Pantoja más fieles que tú decía por su parte Diego Arrabal a la entrevistada. La lealtad de Dulce es algo que no pasaba desapercibida para el paparazzi. La lealtad de Dulce es algo que no pasaba desapercibida para el paparazzi.